La caza del corzo Esto resulta agotadora Llevamos tres días de caza muy intensos Que hemos intentado compaginar con el turismo la zona Esto es muy enriquecedor Pero también es muy duro Estamos aprendiendo mucho al lado de José y de Fernando Qué diferente resulta la gestión del corzo En cada rincón en el que habitan Es alucinante Hasta la forma de actuar Su aspecto físico Hasta en eso son distintos Gracias por ver el video Gracias por ver el video He hecho algo que no se debe hacer casi nunca Y es tirar a más distancia de la que uno se ve capaz de tirar Y cuando uno hace esas cosas Pues pasa lo que pasa Que se van los corzos Y encima se van mosqueados Y seguramente mañana Que nos hubiese dado una mejor oportunidad Pues será más difícil encontrarlo Así que nada Por lo menos se ha ido limpio No lo hemos pinchado ni nada Ha sido un tiro a no dar que seamos Bueno, hoy ya es el tercer día Es por la mañana Nos hemos levantado con que hoy el día había niebla Así que nos hemos venido a otra zona En vez de a la que solemos ir habitualmente Porque hemos visto que aquí estaba mucho más despejado Y se podía ver mucho mejor las campas Así que bueno, a ver si tenemos un poco más de suerte Porque por las mañanas últimamente no las estamos teniendo ¡Gracias! Bueno, y por qué hoy no salen los corzos Bueno, has visto que cambió un poco el tiempo Incluso ha lloviznado un poco de noche Los campos están mojados Es posible que hoy salgan bastante más tarde A media mañana o de ahí para arriba Porque no les gusta cuando la hierba está mojada Igual en un sitio que esté más seco O monte bajo o desglosado Los vamos a ver con más facilidad Que en un pastizado Esta mañana ¿Cuántas hectáreas tienes de coto? Tiene una superficie de 5.000 hectáreas ¿Y cuántos precintos tenéis para el corzo? Tenemos 10 precintos de corzos Y luego en algunos otros cotos corceros Los cortos selectivos no son precintados ¿Aquí se precintan tanto los cortos selectivos como los trofeos? Sí, obviamente Una buena gestión es que los datos que trasciendes a la administración Sean transparentes Todo lo que se mata aquí se precinta Y luego se hace también una clasificación en los precintos Dependiendo de si es selectivo o es un trofeo No, el precinto es para la unidad que vas a batir Y se advierte a la gente Si no quieres matar un selectivo no le tiramos Pero si se decide tirarle Es igual un precinto para un trofeo que para un selectivo En comparación con otros países como es el caso de Alemania Que se clasifican los precintos ¿Tú qué harías si fuera la administración? ¿Cómo mejorarías esa clasificación de los corzos en los precintos? Pues debería ser haciendo esa selección Y tener más que un cupo para unos ciertos animales Ver lo que debes o no debes matar O necesitas o no necesitas sacarte del coto Y que hicieran una discriminación de precintos Para hembras, para selectivos Animales que te tienes que sacar Incluso porque sabes que no se van a recuperar por la enfermedad Debería ser un poco a criterio de lo que tú tienes en el coto Esta fría mañana en los Ancares tenemos compañía Los lobos ya han estado de caza Y nos han dejado sus evidencias en el camino Para advertirnos que podemos cambiar de zona Que aquí ya se nos han adelantado Los rastros con las deyecciones recientes Y unas corzas que corrían alertadas el día anterior Nos confirman su presencia A ver a un ratito A ver si me va A ver si me va a hablar Este lo muevo un poquito para que se vea, por ejemplo, la salsita como ha ido engordando. Aún tengo que terminarla porque no me gusta, yo no me gusta que lleve los trozos. La paso por un chino después y la saco sin nada. No me gusta que lleve verduras ni nada, ¿sabes? Las salsas las saco siempre lisas y brillantes. Ya se ve que ha engordado bastante más la salsita. Cuanto más la remuevo, más engorda. ¿Ves? Mira por aquí cómo se nota al hervir que está engordando. Eso es por la harina que ha soltado. Este va hecho con harina de maíz, que es lo que decía antes, que lo hago muchas veces para que la gente pueda, si hay gente que tiene intolerancia, esto puede comerlo igual porque nos lleva una harina que es de maíz. Y esto ahora, el proceso prácticamente está hecho. No. Gracias por ver el video 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 Nos tenemos que ir Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video